¡Suscríbete al canal! Aquí tenéis un nuevo vídeo, no sé lo que pondré de fondo, seguramente se les da una partida de la de un tiro, pero bueno, este vídeo es simplemente para agradecerles a todos y cada uno de mis 109 suscriptores al día de hoy, domingo por la mañana a las 12 de la mañana. Me acabo de levantar, así que si estoy un poco... que no sé lo que digo, que estoy un poco esquavetado, un poco para allá, un poco para acá, me lo perdonáis. Estoy aquí con Tartaruga, ya os enseñaré quién es Tartaruga, después se sabe quién es Tartaruga, así que... Tartaruga es mi compañera de juego, así que ya os enseñaré quién es. Bueno, a lo que iba, muchísimas gracias por el apoyo que ha recibido mi canal, por todos los likes, todos los comentarios, la verdad es que me agrada un montón, tanto los likes como los dislikes. Solo siempre tengo una, así que... Gracias coleguita por darle al dedito para abajo, por lo menos te ves el vídeo. Espero que por lo menos lo ponga a dos o tres segunditos, y así escuche la intro, poderosa. Bueno, a lo que vamos, que nos perdemos Messi. Eh, sí, ya os había dado las gracias, no sé qué, pim pam, vale. Eh, tengo pensado hacer un Especial 100. Uno no, dos. Vamos para allá. Uno, lo decís vosotros, lo que queréis que haga, si, un preguntas y respuestas, una especie de pequeño montaje, un... No sé, lo que más os guste, lo que más interese. Si queréis ver a Tartaruga, también os lo enseñaré. Está aquí con cara triste, la pobrecita. A ver los ojos, Tartaruga. Bueno, que se me va la pizza. Bueno, a ver lo que va. Vale. Y lo siguiente, era otro vídeo que quiero hacer con todos ustedes, o con los que puedan. Que les gustaría grabarlo el lunes por la tarde, a las 6 de la tarde. Mañana lunes, día... Ah, déjame mirar en el ordenador. Día 26, si no me equivoco. Lunes día 26 de enero del 2015, a las 6 de la tarde. En la Applet 4. Eh, no me agreguéis vosotros, yo os agrego si queréis. Eh, me dejáis la... vuestra ID en el... En los comentarios, para los que quieran jugar. Y... Y me digáis el juego que queréis jugar. Eh, está en el Advance y el GTA. Y si, bueno, por ejemplo, me llamo Pepito Flores, GTA. Pues, Pepito Flores tiene un voto para GTA. Eh, me llamo Antonio de los Palotes. Para el Advance Warfare. Pues, Antonio de los Palotes, un voto para el Advance. Y así sucesivamente. Para todos los que queráis jugar y participar en este Special 100. La verdad es que la vamos a aliar, vamos a jugar... Si somos bastantes jugaremos privadas, así entre nosotros. Aliarla, un buscar y destruir a cuchillo. O un buscar y destruir solo con ballesta. O... Eh... Solo a puñetazos, no sé. O solo a... A gente, solo vale pegarla. Cosas así. La verdad que... Ya se nos ocurrirá algo. Para poder grabarlo y para poder... Subirlo. Y... El otro, no sé si ya lo dije. La verdad que no... Como lo dije, estoy un poco... Dormido todavía. También tengo el café aquí calentito. El otro va a ser... Lo que ustedes me digáis. Lo quiero así en los comentarios. Su idea, el juego y... Lo que os apetece. Un preguntas y respuestas. Un... Un... Un pequeño montaje, Messi. Algo, no sé qué. Un... Mi cara no lo voy a enseñar. Porque mi cara ya os la voy a enseñar cuando... Mi careto, el del monstruo de la calle. Estas ñami ñami. O lo voy a enseñar cuando tenga... Suba el vídeo de lo... De Hungría. De lo del viaje. Así que... Ahí vas a ver mi careto por primera vez. Pero bueno. Lo vas a ver solo tapadito. Todo tapadito. Porque si un perete es que no veas. Pero bueno. A lo que vamos, meren. Se pierde. Se pierde. Se pierde. O sea como son. Bueno. Otra cosita. Tengo el otro canal. Que lo tenía bloqueado. Ya está... Activo otra vez. No voy a subir vídeos por ahora. La verdad. Porque ya bastante jaleotón con un canal. Como para estar subiendo... En dos canales. Y nada. A partir de ahora. Creo que os podré poner un poquito de música. Si me encuentro una partita que se ajuste a este tiempo. Así que... Ya sabéis. Me encanta lo que hacéis. El apoyo que ha recibido mi canal. Todos los vídeos. Los likes que tiene. Que la verdad que tiene una media de 20 likes. La verdad que... Súper bien. Súper agradecido les estoy. La verdad. Por todo eso. Y... Ya sabéis. Like. Comentad. Y comentad. Y... Si no os has suscrito. ¿A qué coño espera? ¡Fabílate! Bueno señores. Ya sabéis. Like. Favorito. Comentad. Suscribiros. Y... ¡Adiós!